Este tema realmente no creo que lo terminemos de concluir en el programa de hoy, habrá que necesitaríamos otros programas más. Pero bueno, atención, la anorgasmia femenina. Amanda Maltés ya está con los cañones listos para darnos todos esos consejos, para explicarnos muchas cosas, para reeducarnos acerca de la anorgasmia femenina. Obviamente hay que empezar definiendo qué es el orgasmo, para luego decir qué es la anorgasmia, qué es lo antagónico. Bienvenida, mi estimada. Bueno tías y feliz año nuevo para todas las personas que no me habían visto en el canal porque no había venido. Bueno, la anorgasmia es un tema extenso, como vos lo decís, un tema interesante y que muchas mujeres y hombres no sabemos qué es y solo le echamos la culpa a la pareja o le echamos la culpa al hombre de que por vos no tengo orgasmo. El orgasmo principalmente es la liberación de esa tensión sexual que tenemos en la relación sexual, ese hormigueo que nos hace hasta doblar los ojos y todo. Entonces cuando tenemos anorgasmia las mujeres no podemos mantener tanta excitación sexual cuando estamos en una relación sexual. Se puede decir que la anorgasmia es la falta de, la ausencia del orgasmo. Sí, exactamente. No puedes tener un orgasmo y el 95% de las causas de la anorgasmia es por causa psicológica y el 5% son de las causas de las que vamos a hablar más. Entonces, una de las causas principales es cuando no tenemos una conexión con nuestra pareja y estamos hablando de las causas psicológicas. Y normalmente es tu culpa, por esa razón no tengo un orgasmo, pero el orgasmo es algo personal. Yo puedo estar una hora con mi pareja, pero yo estoy pensando en que no le di la leche al niño, en que no compré la lechuga para el día siguiente. Entonces no puedo llegar a un orgasmo porque lógicamente aunque mi pareja esté en una sola conmigo, yo no logro llegar al orgasmo. Y la famosa individualidad o diferencias que hay entre el hombre y la mujer. El varón es mucho más visual, se activa y se excita mucho más rápido que la mujer. La mujer necesita de un procedimiento mucho más lento y esto creo que nos incluye a todas, ¿verdad? Hay un mínimo porcentaje de mujeres que realmente son mucho más apasionadas, por decirlo así, que otras. Pero, ¿cuáles son este 5% de estas causas que no serían psicológicas? Para que nos aclaren por ahí. Primero vamos a dividirlos en dos para que podamos comprender la diferencia. Vamos a hablar de las causas psicológicas inicialmente. ¿Cuáles serían las causas psicológicas? Problemas de pareja, el aburrimiento sexual con tu pareja, hacen lo mismo siempre. ¿El complejo, chica, puede ser? El complejo, el no estar bien con tu cuerpo, el sentirte gorda, el sentirte fea, el tener pensamientos religiosos en el sentido de Dios me está viendo, no puedo tener un orgasmo. Ya, espérame que te aporten esa, ajá, seguí contando. Otra cosa es tener problemas con tu pareja y que lo vayas arrastrando, arrastrando, los resentimientos, la falta de comunicación, la falta de confianza en decirle a una persona, mira, me gusta que toques este botoncito porque esto me activa la excitación sexual, o bésame más o tócame más. La masturbación es algo que nos ayuda a las mujeres a conocer cómo y de qué manera llegamos más rápido al orgasmo. Y sobre todo, darnos placer a nosotras mismas. El hombre no es el 100% responsable de darnos placer, es un complemento, pero nosotras somos las responsables de conocer nuestro cuerpo. Pero vos dijiste algo clave, que es la conexión entre la pareja, o sea, no solo conocernos a nosotras mismas, sino los dos conectarnos. Porque, ¿qué pasa? Que es lo que sucede típicamente, la mayoría de los varones finaliza primero su orgasmo antes que él. El egoísmo, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer? Es otra cosa, cuando el hombre solo se concentra, porque también no creas, el hombre sí tiene culpa en el sentido de, como vos lo decís, Ya, ah, terminé en dos minutos. Y la mujer, ¿qué? Hay que tocar, hay que besar, hay que buscar la manera en que la mujer termine, porque obviamente termina el hombre, se termina la relación sexual. Y si es penosa, pues ni le va a decir, mira. Y es como tranquilo, ahí no hay falla. Hay mujeres que nunca han tenido un orgasmo, y eso es una anorgasmia de toda la vida, que no has podido experimentar un orgasmo. Pero no porque sea un problema de ellas, sino porque el caballero no le permite experimentar. Exactamente. Ok, esas son las causas psicológicas. Y recordemos algo, si no te sentís bien con tu cuerpo, si no te sentís bien como sos, como te sentís en la cama, vas a tener muchos pensamientos a la hora de tener sexo de, ¿qué incómodo es esto? Ay, me va a ver el rollito. Ay, mi chicha está de lado. Ay, tengo el pezón aquí. Bueno, aceptate, querete como sos, mirate frente a un espejo y mira lo maravilloso y guapísima que sos. Y eso te va a ayudar un montón. Ahora, ¿cuáles serían las causas orgánicas? Otro 5% que no es la causa psicológica. Como más lo biológico. Exactamente. Los medicamentos. Cuando tomamos medicamentos, hay medicamentos como los antidepresivos o medicamentos para la diabetes que bajan el deseo sexual. Y que tal vez la persona no lo sabe, que tienes ese efecto secundario, el tratamiento. Cuando una persona empieza antidepresivo, por lo general al inicio no lo nota, pero lo nota después. El deseo sexual baja, la lubricación disminuye, ya tu pareja lo que antes disfrutaba, ya no lo disfrutabas, pero es por un medicamento. No es que sea algo en tu cabeza o que sea culpa tuya o algo por el estilo de tu pareja. Es algo que el medicamento provoca. Amanda, ¿el líbido también se reduce cuando las mujeres están atravesando esta etapa tan difícil como es la menopausia? Claro, disminuye. Y también eso es otra causa psicológica porque cuando la mujer llega a la menopausia pueden pasar varias cosas. Este es un tema interesante que podemos tocar el próximo lunes. ¿Por qué? Porque la mujer se siente que ya no es mujer, que ya no es atractiva. Porque ya no menstrua. Hay mujeres que quisieran quedar embarazadas, entonces ya, no puedo quedar embarazada. Hay otro lado en que las mujeres son más activas sexualmente porque no se preocupan en quedar embarazadas, por ejemplo. En que, ok, ya no me tengo que cuidar, ya no me tengo que tomar anticonceptivos, ya no me tengo que poner un condón con mi pareja, porque no voy a quedar embarazada. Entonces, ¿de qué sirve? Pero, regresemos a los medicamentos. Los medicamentos es algo que te quita el deseo sexual. Una enfermedad física, la diabetes, la depresión, el estrés, la ansiedad, todo eso te disminuye. Una persona que está bajo una crisis depresiva, créeme que el deseo sexual va a disminuir, no vas a tener deseo sexual, no vas a tener ni ganas de acercarte a alguien porque vos lo único que sentís es tristeza. Y si esa persona, uno siente el rechazo y si esa persona, peor, no te motiva, no te dice, no se expresa con sus palabras. Creo que las mujeres somos muy, muy del oído, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué pasa también? Hemos oído muchos casos, ¿verdad? Y este, doctora Corazón, de mujeres que nos dicen, yo desde que tuve a mis hijos, yo ya perdí el deseo sexual hacia mi esposo. O esposos que se quejan, mi esposa desde que tuve a los niños, ya ha cambiado y es distinto, ya no hay pasión entre nosotros. No solo después de tener al bebé, sino estando embarazada. Y es que recordá que es un desorden hormonal al de quedar embarazada. Y después, al terminar tu embarazo, pasas un proceso hormonal como para regresar a lo que eras antes, ¿me entiendes? Incluso tu regla cambia, tus periodos, si te bajaba un 5 posiblemente después de tu embarazo, te va a bajar un 15. Entonces, vos tenés que ir conociendo tu cuerpo. Y hay algo importante en esto, conozcan los ciclos menstruales. Desde niños a adolescentes, tenemos que enseñarles a las niñas cómo funciona. Hay que enseñarles que hay días fértiles, hay que enseñarles que hay días en los que tu líbido está más bajo. Cuando te va a venir la regla, tu líbido va a subir, porque obviamente tus hormonas suben. Entonces, hay que conocer tu ciclo menstrual. ¿Qué día del mes te pones más triste? ¿Qué día del mes tenés más deseo? ¿Qué día del mes no tenés tanto deseo? Pero hay cosas, Aminta, que te ayudan a tener deseo sexual. Miren, y el no tener pena, el poder comunicarse con la pareja, ¿verdad? Hay algo súper importantísimo en esto de la anorgasmia. Y es que si vos no estás consciente de que la anorgasmia es algo psicológico, lo vas a ir arrastrando de relación en relación, no importa que estés con el hombre mejor amante del mundo. Pero si vos no te sentís bien con vos misma, no vas a tener un orgasmo. Ahora, existen distintos tipos de anorgasmia. Está la anorgasmia circunstancial, que es, por ejemplo, cuando tomas un medicamento. Existe la anorgasmia primaria, que es cuando lograste tener un orgasmo, pero que ya no lo estás teniendo. Y existe la anorgasmia secundaria cuando nunca has tenido un orgasmo. Nunca ha experimentado. Nunca ha experimentado un orgasmo. Además, hay que pensar en qué tipo de sustancia estamos metiéndolo en nuestro cuerpo. Alcohol, cocaína, no sé, qué tipo de drogas podemos meternos. Piedra, crack, o sea, todas esas cosas. Dicen que la cocaína sube un poco el líbido, pero esto es algo temporal. Luego baja drásticamente. Lo que pasa es que la cocaína es algo que nos eleve en el momento. Yo estuve leyendo, disculpen. Sí, mi muchacha cumplió su tarea hoy. Claro, claro, porque este tema es muy interesante. Y es más, y yo sé que vos estás de acuerdo, al momento de que una de nuestras mujeres diga, yo sí estoy padeciendo de anorgasmia femenina, no me parece justo que llegue en donde vos, por ejemplo, que sos una terapeuta o tantas colegas como vos que existen, que llegue solo ella. Debería de llegar acompañada de su pareja, porque no es solo problema de ellos, de los dos. Hay que descubrir qué pasa en la relación. Hay que preguntar a la pareja en qué momento de su relación están. ¿Vos en qué parte de tu vida sentís que está? Porque hay crisis del primer hijo, hay crisis de los recién casados, hay crisis de la que salió embarazada, hay crisis de por qué terminaste un hijo y ahora no quieres tener relaciones sexuales, hay crisis de que tuviste un hijo y ahora te sentís gorda, tenés estrías, te sentís las chichas caídas. O también el hombre, que nosotros tuvimos un tema, recordá, que ya no quiere la mujer porque quedó gordita, porque quedó con estrías. Entonces hay que tener terapia de pareja también, pero la anorgasmia también se tiene que trabajar de manera individual. Hay que pensar qué tanto ejercicio hacemos, cómo nos estamos alimentando, qué pensamientos estamos teniendo acerca del sexo, qué pensamientos estamos teniendo sobre nuestro cuerpo. Y además, ¿realmente te sentís cómodo con tu pareja? Porque, o sea, pueden ser dificultades. Yo tengo una discusión con vos, como mi pareja, o fuiste infiel, entonces ya no tengo tanto deseo sexual. Obviamente. Entonces, ahí lo que vos decís, está genocorrecto. Las dos personas tienen que llegar a terapia cuando es una pareja o cuando es algo psicológico. Porque vos tenés que preguntarte, esto está pasando desde el momento que yo me di cuenta que mi esposo me fue infiel. Ya no logro tener un orgasmo. Porque posiblemente estás pensando, es que me fui infiel, seguro lo disfrutaba más con la otra. Seguramente le gusta más la otra chavala. O están discutiendo tanto, tienen tantos conflictos que... Ajá, que no hay deseo. Que al varón se le olvida en las noches, pero a la mujer siempre está pendiente y recordando las tantas discusiones que tuvieron a lo largo del día. Y yo les quiero decir algo, para todas esas mujeres que nos están viendo y nunca han experimentado un orgasmo, por favor, busquen ayuda porque no saben lo que se están perdiendo. Qué linda, qué fina. Sí, es que realmente es algo que no le podemos quitar a una mujer, a un hombre. Sí, Dios nos... Mira, yo con lo que estaba diciendo de esas personas que dicen, ay Dios me va a ver, Dios está ahí, está en todos lados. Él es maravilloso, creó el sexo para que lo disfrutemos en el matrimonio con nuestra pareja, que conversemos, que platiquemos, que nos conozcamos. Y nos aceptemos nosotros mismos, porque ni yo soy Miss, ni modelo, ni él tampoco. Pero tú mis perfecciones te ven perfecta y vos tenés que sentirte perfecta. Bueno, nosotros nos despedimos de este segmento. Regresamos ya con la parte final del programa. ¡Gracias!